El chisme muere cuando llega al oído de la persona inteligente. El mecanismo siempre suele funcionar del mismo modo. Hay un hipócrita que crea un chisme, para que el chismoso lo difunda y el ingenuo lo crea sin resistencia. La epidemia de los rumores solo termina cuando por fin llega al oído de la persona inteligente, a ese corazón vacunado que ni atiende ni responde a lo que no tiene sentido. En un libro publicado en 1947 por el psicólogo social Gordon Allport, titulado La psicología de los rumores, se nos explica algo realmente curioso. Los chismes sirven a diversos grupos de personas para cohesionarse entre sí y posicionarse frente a alguien. A su vez, estas conductas les son placenteras, liberan endorfinas y logran combatir el estrés. La lengua no tiene huesos y sin embargo, es lo bastante fuerte para hacer daño y envenenar a través de chismes y rumores, un virus letal que solo se aplaca cuando llega a oídos de la persona inteligente. El chisme se convierte en muchos casos en un mecanismo de control social que otorga cierto poder a quien lo practica. Se posiciona en el centro de atención de ese grupo de personas receptiva siempre a cualquier chisme, a cualquier información sesgada con la cual salir de sus rutinas y aprovechar ese estímulo nuevo a modo de distracción. Tal y como suele decirse, los chismosos no saben ser felices. Están demasiado ocupados en camuflar sus amarguras en tareas vanas y superfluas donde validar inútilmente sus autoestimas. Te invitamos a reflexionar sobre ello. La psicología del chisme implacable La psicología del chisme y de los rumores está de plena actualidad. Pensemos por ejemplo lo rápido que llega a contagiarse un rumor fundado o infundado en el mundo de las redes sociales. Internet es ya como un auténtico cerebro donde los datos campan como neuronas interconectadas para nutrirnos con una información que no siempre es verdadera ni respetuosa con los demás. Por su parte, los expertos en marketing y publicidad siempre suelen poner como ejemplo del chisme fatal e implacable el caso del refresco Tropical Fantasy. Sacado al mercado en 1990, obtuvo un éxito casi inmediato en Estados Unidos, hasta que de pronto surgió un rumor tan aterrador como absurdo. Se decía que estos refrescos baratos habían sido creados por el Ku Klux Klan para un fin muy concreto. Su bajo coste permitía que gran parte de la población afroamericana de bajos recursos tuviera acceso a ella. En su fórmula, se escondía a su vez un oscuro propósito, dañar la calidad del semen de los afroamericanos para que no pudieran tener más hijos. Nadie sabe por qué o quién encendió la llama de este rumor, pero el impacto fue desastroso. La marca Tropical Fantasy tardó años en recuperarse, hasta el punto de que aún a día de hoy no se olvidan de incluir en sus imágenes publicitarias a personas de raza negra, disfrutando del refresco. No importaba lo delirante que fuera el chisme en sí, lo infundado o lo malicioso, porque logró atacar la sensibilidad de un colectivo, que desde entonces ha desarrollado una resistencia al consumo de ese producto, solamente en base a un rumor infundado. Aún sabiendo que no era cierto, la impronta emocional perdura. Este es el claro ejemplo de uno de los chismes que más eco han dejado. A palabras necias, oídos inteligentes, las palabras y dientes, los juicios, las opiniones infundadas, críticas mal intencionadas, etc. Cada una de ellas necesitan de oídos inteligentes. Defendernos de chismes y rumores Lo queramos o no, nuestra sociedad está construida a base de relaciones de poder, donde los chismes y rumores son auténticas armas arrojadizas. Las verdades manipuladas son útiles para muchas personas, logran posicionarse con ellos y obtienen beneficios muy concretos. Así pues, es necesario que seamos siempre ese oído inteligente que actúa como barrera, que frena el agravio, el sinsentido, la información falsa y la chispa de ese incendio que siempre ansía llevarse a alguien por delante. Por ello, y para comprender un poco mejor estos procesos psicológicos tan comunes en nuestros contextos sociales, te proponemos que tengas en cuenta esos pilares que sustentan la compleja psicología del chisme, del chismoso y del ingenuo que los escampa. La sabiduría popular siempre nos dice que para romper una cadena, basta con eliminar un eslabón. Si el rumor y el chisme actúan como auténticos virus en nuestro ambiente laboral, en nuestra familia o en nuestro círculo de conocidos, es necesario ayudarnos de personas de confianza para que actúen como diques de contención, que hagan de oídos inteligentes para desarmar lo que no tiene sentido. Los chismes se difunden cuando hay alguien que desea adquirir notoriedad a nuestra costa. Ante estas conductas, podemos actuar de dos formas, o bien haciendo oídos sordos ante lo absurdo, o actuando con asertividad, poniendo límites y dejando las cosas claras. Hemos de ser conscientes de que en toda organización, comunidad de vecinos o en grupo de compañeros o amigos, va a haber un rumorólogo oficial, un amante de los chismes. Hemos de ser siempre íntegros, transparentes y no alimentar este tipo de conductas escampando el virus del rumor o el chisme. Ahora bien, es necesario saber además que no es nada fácil desacreditar un rumor, las palabras no siempre bastan, se necesitan hechos contundentes para desacreditar y demostrar lo inverosímil de ese chisme. Las lenguas serpenteantes siempre nos van a acompañar de un modo u otro, así que lo mejor será siempre evitar ser una de ellas, y recordar que los chismes son para la chusma y la información para los oídos sabios. Las tres preguntas, verdad, bondad y utilidad. Cuenta la historia que un día un conocido de Sócrates le preguntó, Sócrates, ¿sabe lo que acabo de escuchar de uno de sus estudiantes? Espera, dijo él, antes de que me cuentes nada, me gustaría hacerte tres preguntas. La primera está relacionada con la verdad, ¿estás seguro de que lo que vas a contarme es cierto? No, respondió el conocido, acaban de contármelo. Vaya, no sabes si es cierto. De acuerdo, ahora la segunda pregunta, está relacionada con la bondad, ¿lo que vas a decirme de mi estudiante es algo bueno? No, respondió. Así pues, interrumpió Sócrates, vas a decirme algo malo de otra persona, sin saber si es verdad o no. Veamos, la tercera pregunta está relacionada con la utilidad, lo que vas a contarme, ¿será provechoso para alguien? En realidad, no. Bien, respondió el filósofo, quieres contarme algo que no sabes si es verdad, tampoco es bueno y no sirve de provecho. Entonces, ¿por qué hablar sobre ello? Vete de aquí con tus infundios y bulos. Sin duda alguna, Sócrates era un hombre inteligente. ¿Y tú qué opinas de los chismes? Cuéntanos en los comentarios. The Albert Lennon Video Editions 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 The Albert Lennon Video Editions